Sí, desde luego uno cultiva la esperanza de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial haga un estudio juicioso frente a las observaciones de carácter ambiental sustentado desde luego en lo que ha entregado la Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare, CORNARE y muy pronto se defina este aspecto y por consiguiente la reanudación de las obras del túnel de oriente. El megaproyecto túnel de oriente ha sido uno de los megaproyectos más estudiados en el país. El primer estudio data del año 1966, cerca de 30 estudios en la parte técnica, financiera, ambiental, jurídica soportan esta decisión. No es fácil pues lo que se vive, es claro que también existe el interés de algunos grupos de torpedear esta gran obra, de magnificar unos presuntos hechos porque este país no tiene cultura de túneles y viaductos y eso es lo que ha generado hoy el gran rezago en la infraestructura de transporte que tiene Antioquia y que tiene el país. Diputado, algunas personas, obviamente que hacen parte de los colectivos ambientales tienen que CORNARE de alguna manera está parcializada a favor del gobierno, de Luis Alfredo Ramos y de los concesionarios porque todos, esperando por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ven con mucha duda el impacto ambiental positivo que pueda generar esto. O sea, piensan que es negativo. Entonces, ¿qué piensa de eso, hombre? De la posible parcialidad de CORNARE. No, este es un asunto muy técnico que se dirime sustentando estos eventuales riesgos con otros estudios que supuestamente los detractores no han adelantado ni han puesto sobre la mesa. Es decir, hay que dar la discusión, una discusión muy técnica y uno para advertir que la construcción del túnel genera impactos ambientales negativos en el componente de agua, componente de bosque. La única manera de soportar una advertencia de esa naturaleza en un megaproyecto de tanta trascendencia es contratando por su lado unos estudios geológicos, hidrológicos, hidroambientales de tal suerte de que cualquier postura, en contrario a lo que han dicho los estudios de Integral, de Solingral, los planteamientos de CORNARE y el concesionario sean debidamente controvertidos. Lo que uno puede es, como ligeramente lo planteó el ministro Per en meses pasados, y es decir, existe riesgo incluso de que ciudades como Medellín, Envigado, Río Negro, Retiro, se queden sin el suministro de agua. Ahí lo que hubo fue una mala información del señor ministro y lamentablemente, como lo decimos en el largo popular, hubo una metida de pata del señor ministro con esas declaraciones. Hoy confiamos y lo que uno pide es que se le dé pronta celeridad a la decisión final del ministerio, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para que una vez por todas sepamos si el túnel va como uno esperaría, o si finalmente, como el ministerio que es la máxima autoridad, lo conceptúe, hay dificultades en esta materia. ¿Usted apuesta su prestigio político como diputado, como posible futuro congresista en esta obra? Bueno, yo en esta obra me soporto mucho en lo que he leído de la misma, en los estudios que muy fuiciosamente he leído de las entidades intervinientes, en la parte ambiental, me he apropiado de los distintos estudios que me ha entregado CORNARE, en la parte técnica y financiera, los estudios que me entregó en su momento la gerencia de concesiones de Antioquia, las aclaraciones que me entregó frente a varios requerimientos, el comportamiento del TPD, tráfico promedio diario, que hoy, que hay que decirle incluso al pueblo antioqueño, que para el año 2011 la proyección fue del 3,6% y el resultado real, es decir, la materialización de este TPD fue el 12%, es decir, ahí hay un blindado importante en la financiación del proyecto. Y en enero del 2012 se obtuvo un TPD correspondiente a enero del 2014, es decir, hoy esa proyección de tráfico, que es una variable fundamental para financiar este megaproyecto, se está comportando de una manera bastante esperanzadora frente al financiamiento de la obra, lo que permitirá que la concesión no vaya al año 2037, sino que se acerque aún más, a un año más temprano y queden entonces unos recursos frescos a temprana edad para seguir apalancando la inversión de Antioquia. Mete la mano al juego J3 por el proyecto. Desde luego, desde luego, soy un convencido de la importancia de este proyecto, soy un convencido de que sus dimensiones técnicas, financieras, jurídicas y ambientales han sido debidamente estudiadas.